Hola, amiguetes, ¿qué tal estáis? Bienvenidos y bienvenidas a la sección de La Vecina. Al otro lado, al otro lado. Hola. Esto del efecto espejo no lo llevo bien. ¿A qué hemos venido hoy? Ni lo sé. Tal cual te lo digo. Es que claro, ¿sabéis qué pasa, gente? Es que estas semanas son un poco... Son intensas, pero son pequeñas píldoras. No da todo un tema para todo un vídeo. Así que vamos a ir haciendo un refrito, ¿no? Sí. A ver cómo nos queda. Vamos a empezar por la Jolie, Jorge. Eso, Beci. A ver qué puedes resumir de ahí. Porque se van a quitar los tatuajes. Bueno, se ha hecho una primera sesión. Jorge ya se hizo una primera sesión hace tiempo, pero bueno. Esta sería la segunda y aún se le nota, ¿eh? Aún le faltaría... Para Jorge, la primera para Jolie. Ese tatuaje taleguero. ¿Por qué? Que lleva ahí en todo el brazo. Pero explica, explica cuándo se hizo... Pero Jorge dice que... Dice, es un tatuaje con tu pareja. Yo lo que he entendido, y si ves el vídeo, ella se va a hacer un tatuaje porque su amiga le insiste, porque tiene un familiar que es tatuadora, que no sé qué. Esto hace años, ¿eh? Sí. Estamos hablando de la Jolie. Sí. Y venga, y venga, y venga, y venga, y dice, bueno, pues me lo hago. Y se hace un tatuaje, pues un poco taleguero. Aquí... Me imagino que en la época sería... Sí. Sí. No me acuerdo de la frase. Y se hizo en láctima, yo qué sé, da igual. Como si quiere poner lo que sea. Y entonces el novio que tenía en su momento dijo, ah, pues yo también me lo hago. Y la otra dijo, pues vale. Oye, para mí eso no es un tatuaje en pareja. No. Eso es que más... Yo no lo veo así, o sea, tú te haces un tatuaje, eso es como si te digo, una cerveza, yo también, pues ya está. Exacto. Pero estamos viviendo una cerveza media, no, cada uno, o sea, yo me he pedido una cerveza y tú te has perdido otra como yo, o sea, sin más. No tiene más. Sí, sí, sí. Y el otro, IRQR, IRQR, se ha puesto muy pesado, ¿eh? ¿Oí? Sí. Uy, tú, 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 tú. Quería justificar... O sea, era como, quería montarse encima. Quería justificar que todavía lleva el tatuaje de Sheila en la milla y quería justificarlo con que, ah, 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 como tú fuiste acompañada de tu novio de en aquel momento, que te acuerdas que coge y dice ella, dice, yo es que estaba enamoradísima, yo en aquel momento pensaba que era el hombre de mi vida y dice, Jorge, pues como con todos. Le tira, le tira... Pero a dar, va a dar, va a hacer daño, ¿eh? Amiga, date cuenta, ¿eh? Porque, jolines, tío, pero es que era y pa, y pa, y venga, perdona. Él sí que tiene un tatuaje de su novia. Y encima sí lo hizo su, bueno, su exnovia. Ahora es su exnovia, su novia en su momento. O sea, eso sí que es un tatuaje en pareja. O sea, no sé si se puso Jorge en ahí, pero él le puso, o sea, no compare, Jorge. No son comparables esas dos, esos dos tatuajes, por favor. Pero tú no ves como ella, y venga, y la, y bueno, no sé qué, y él, y venga, y venga. Tío, para ya, o sea, suéltame el brazo ya, o sea, déjame en paz, déjala, déjala. Pero es que tiene que montarse encima, ¿eh? Y venga, y venga, y venga, y venga, oye, pues déjala, que no se hizo un tatuaje en pareja. Ella se quería hacer un tatuaje, se lo hizo y su pareja dijo, ah, me hago el mismo. Y ya está. Además, que no ponía nada. ¿Dónde está el nombre del chico? Nada significa todo. Te pone, te amo eternamente, o vas a ser para mí, para siempre, o eres el mejor, nada. Ni siquiera era. Sí que le pone el nombre de la ex, ¿eh? Hombre, claro. Pero es que lo de la Yoli ni siquiera era un símbolo, algo que dices, es de los dos, es algo de los dos, no, era como, ah, ¿qué nos hacemos? Era una frase que dijo que vio en una tienda, o sea, es que era brutal. Sí, 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 imagínate tú. O sea, que no es que no tenía ningún significado de pareja ni absolutamente nada. Y ¿sabes cuándo se dio cuenta él? Cuando ella le dice, oye, Jorge, dice que si yo, o sea, si yo ahora llevase tatuado el nombre de mi ex, ¿qué? Y entonces él ahí, ¿sabes? Se ha dado cuenta y ha dicho, a ver, es verdad, ¿qué gilipollece estoy diciendo? O sea, es que no es lo mismo. Tú imagínate que llevase ahí Jonathan, por un decir, ¿eh? Tú imagínate que llevase en el chirri Jonathan. O sea, ¿tú te crees que a él le sentaría bien? Pues yo creo que no. Yo creo que todas estas explicaciones que está dando ahora y, oye, pues no sé qué, pues por qué, porque no sé cuánto, pues tal. Que no, tío, que no. Y luego es que por un día, un día por otro y al final no me he quitado. No te las quitas porque no te ha salido de ahí. O sea, es que es así. Pues sí. Si yo le hubiera cortado, ya hemos dicho muchas veces, si le hubiera cortado el grifo, pues ya la cosa hubiese cambiado. La primera vez que enseñó el tatuaje dijo que era una amiga. No, no, esta fue una amiga y no sé qué, no sé cuántos. Y ahora dice que fue una ex, pero que además con la que acabó muy mal y con la que tuvo una... Como la ha dejado muy mal, ¿eh? A esta chica, tal vez te lo digo. Por ese, Eila. Dice que hacía cosas que no eran normales. En pocas palabras la ha hecho que estaba un poco gucú, ¿no? Lo que hemos entendido. O sea, era como... Bueno, y no explico más porque... Pues no tenéis que mencionar a la gente que no quiere salir. Es que tiene una manía de... Venga, ¿a quién sacamos hoy? No tenéis... Luego dice él en sus stories que la gente no sabe hacer contenido y que se, digamos, como diciendo que se beneficia del contenido de los demás. Perdona, ¿podéis hablar de vosotros en algún vídeo? ¿Puedes no sacar a tu suegra? ¿Puedes no sacar a los ex de Jolie? ¿Puedes no sacar a tu ex e insinuar que no estaba muy allá? O sea, perdona. Y que no aceptó la ruptura, ¿no? Algo así dijo que él cortó con la relación y que ella no aceptaba la ruptura. Bueno, pues me imagino que a lo mejor ella pensaba una cosa y él pensaba otra. Y a lo mejor no se entendieron ahí, ¿no? Bueno, no sé. Pero, ostras, que él tiene... Él muy rápidamente se mete con la gente porque no hace contenido... Bueno, me imagino que son las cuentas de memes, ¿no? O a lo mejor por nosotras, ¿eh? Que a lo mejor tampoco le gusta que no le guste. No creo que no le guste. Y ahí lo dejo. No creo que no le guste. Hola, Jorge. Hola, Jorge. Yo creo que no le molesta, precisamente, que hablemos de ellos. Hombre, a lo mejor molestarle le molesta, pero que le viene bien, pues seguramente también. Sí, sí lo digo, sí lo digo. Sí lo digo, sí lo digo. Pues eso. Qué pobre es, Sheila. Sheila, cuando quieras puedes venir a desahogarte. Oye, porque además es que todo el mundo sabe, debe saber que... Todo el mundo que los conozca y tal sabrá que... Hombre, claro, un señor de Logroño, como el que dice, pues seguramente no sabe quién es él, pero alguna señora de allí, de su pueblo y tal, seguro que sabe quién es ella, ¿no? Y decir eso, ostras. Claro, tía. Veremos a ti el día que te diga Jolly bye bye, a ver qué pasa. ¿Sabes? Es que todas estas cosas son muy... Juzgar cuando tú eres la otra persona... Bueno. Vale, a ver. Ha estado feo, ha estado feo. Pero bueno, gente, esto es lo que se puede... Sin más, y luego se ha hecho el láser. Hemos dado fe de que se ha hecho el láser. Yo le iba a necesitar varias sesiones, ¿eh? Yo te digo que eso con una o dos sesiones, eso no se lo quita, ¿eh? Jolly va a necesitar al de El Señor de los Anillos. Ay, no, perdón, al Star Wars, el de... Joder, qué cultura también que tengo yo, cinematográfica. Con el láser ese ahí, ra, ra, ra. Madre mía. Madre mía, tiene más tinta ahí que un pulpo, nena. En fin. Pues, pero seguramente se lo quitará antes que Jorge. Porque Jorge lleva ya mucho tiempo... Que si sí, que si no, que si... Ay, no tengo tiempo. No tienes tiempo, Jorge. Perdona. No tienes tiempo o no quieres. ¿Quién está haciendo más cosas ahí? Ahora que lleváis a la escuela a la niña, ¿eh? Mira si tenéis tiempo, ¿eh? Hombre. Tanto tiempo, tanto tiempo. Y luego empiezan a trabajar a las nueve y media. Uff, estoy trabajando de ser bien temprano. A las seis de la mañana, a las cinco, se hace levantar yo. En fin. En fin. En modo padre, modo abuelo. En mis tiempos, ¿no? Os pico una pala, os daba yo a todos. A trabajar a la mina, os ponía. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Gracias por ver el video.